El Espíritu Santo J.R. Estudios Señor, cuando empiezo a alabarte Siente ese gozo en mi corazón Tengo la libertad para glorificarte Vamos a darte gloria, alabanza Y odores todo el tiempo Dice yo A su nombre le damos gloria Cuando empiezo a alabar Siento un gozo en mi corazón Cuando empiezo a alabar Siento alegría en mi corazón Cuando empiezo a alabar Siento un gozo en mi corazón Cuando empiezo a alabar Siento alegría en mi corazón Fuego de lo alto me está quemando Ríos de agua viva, corre por mi ser Fuego de lo alto me está quemando Ríos de agua viva, corre por mi ser Corre por mi ser Levanta tus manos a los cielos Y comienza a recibir fortaleza de lo alto Fortaleza para tu vida Mientras tú le alabas Con un corazón abierto Con un corazón contrito y humillado Presencia de Jehová De siempre sobre tu vida Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, lléname Cuando empiezo a alabar Siento un gozo en mi corazón Cuando empiezo a alabar Siento alegría en mi corazón Cuando empiezo a alabar Siento un gozo en mi corazón Cuando empiezo a alabar Siento alegría en mi corazón Fuego de lo alto me está quemando Ríos de agua viva, corre por mi ser Fuego de lo alto me está quemando Ríos de agua viva, corre por mi ser Corre por mi ser Ha llegado el tiempo La gloria de Jehová La gloria postrera Comienza a descender sobre mi nación Sobre tu nación Levanta tus manos a los cielos Comienza a recibir El fuego del Espíritu Santo Bueno, todavía se fue lo que hay en tu corazón ¡A víbalo, a víbalo! No te detengas, no te resistas Porque ha comenzado a tomar por posesión toda la tierra Fuego de lo alto me está quemando ríos de agua viva, come por mi ser Fuego de lo alto me está quemando ríos de agua viva, come por mi ser Fuego de lo alto me está quemando ríos de agua viva, come por mi ser ¿Cuántas veces me aparté de ti? ¿Cuántas veces me aleje de tu amor? Perdóname porque yo te ofendí Perdóname, ¿Cuántas veces me aparté de tu amor? En gratitud al Dios Santísimo, desde Huancacho, Perú, presentamos al Ministerio de Alabanza y Adoración ¡Lino! ¡Lino! ¡Aleluya! Con esta nueva producción, volviendo a mi primer amor Hoy me vuelvo a ti Señor Porque comprendí que sin tu amor no soy nada Batiendo las manos, gloria a Dios Batiendo las manos, gloria a Dios Batiendo las manos, gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Gloria y honra al que habita en las alturas! ¡Gloria y honra al que habita en las alturas! Mi Señor, para ti la alabanza ¿Cuántas veces, mi Dios, me aleje de ti? ¿Cuántas veces, mi Dios, me aparté de tu amor? ¿Cuántas veces, mi Dios, me aleje de ti? ¿Cuántas veces, mi Dios, me aparté de tu amor? Hoy me vuelvo en tus brazos Perdóname Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Soy tu viejo Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Perdóname Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Quiero sentir de tu amor Así como el hijo pródigo Que volvió al Padre Es el tiempo que tú te vuelvas a Él Te rodillas Porque Dios te sigue esperando Él es un Dios de nuevas oportunidades De un nuevo comienzo Él quiere hacer una nueva historia en tu vida ¡Vuelve! Él es un Dios de Jesús Él te ama Él quiere cambiar tu situación Él quiere cambiar las circunstancias de tu vida Él nos amó con amor eterno ¿Cuántas veces, mi Dios, me aleje de ti? ¿Cuántas veces, mi Dios, me aparté de tu amor? ¿Cuántas veces, mi Dios, me aleje de ti? ¿Cuántas veces, mi Dios, me aparté de tu amor? Hoy me vuelvo en tus brazos Perdóname Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Soy tu hijo Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Perdóname Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Hoy me vuelvo en tus brazos Quiero sentir de tu amor Tú que por mucho tiempo te alejaste de Dios Tú que te sientes apartado de Él Hoy te digo vuelve a Cristo Él te ama Él te espera Él quiere renovar tus fuerzas Él quiere restaurarte Él quiere levantarte Él te llama todos los días Vuelve, vuelve y Él Está lleno de su presencia Así es Vuelve y Él Él te espera con los brazos abiertos Sí Señor Nunca es tarde para volver a Él Porque mientras hay vida Hay esperanza Aleluya Aleluya Hoy me vuelvo en tus brazos Perdóname Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Soy tu hijo Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Hoy me vuelvo en tus brazos Perdóname Señor Hoy me vuelvo en tus brazos Quiero sentir de tu amor Quiero sentir de tu amor Hoy me vuelvo en tus brazos 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 Hoy me vuelvo en tus brazos